¿Qué es el Código Penal? Agentes rurales de Cataluña investigan la muerte de estos animales envenenados. En esta comunidad existe un grupo específico para combatir el uso ilegal de veneno en el campo y perseguir a los autores. Ahora se quiere trasladar su experiencia a otras comunidades autónomas, entre ellas a Cantabria. Ana, una de estas agentes, explica a los asistentes al curso reunidos en Santoña algunos de los síntomas que presentan los animales envenenados. La sintomatología clara en fauna envenenada es, por ejemplo, posiciones que aparecen en posiciones no naturales o raras. Por ejemplo, en este ejemplar las garras tienen una forma no natural. Otro síntoma que aquí no se puede apreciar es que en los animales no se les coagula la sangre cuando están envenenados. Luis es uno de los técnicos cántabros que siguen este proyecto impulsado por la Seover Life. Lleva 18 años en la profesión, 11 de ellos en Líbana, donde persiste el ancestral conflicto con el lobo. Una dosis de 5 gramos puede matar 10, 15 buitres, o un lobo o un oso incluso, o sea, una especie protegida o un quebrantahuesos. O sea, con muy poquita cantidad de veneno, que se lo lleva es como tirar un clines al suelo, en cualquier lado. Es muy difícil de localizar al autor. Colocar cebos envenenados en el campo es una costumbre muy arraigada. A menudo se usa para combatir a los depredadores, que causan daños a la ganadería. Pero es ilegal. El código penal prevé penas de prisión de hasta dos años y multas que puedan alcanzar los 300.000 euros. Pero es muy difícil reunir las pruebas inculpatorias. Lo que se busca es, a través de la motivación, encontrar cuál ha sido la persona que ha metido el veneno y hacerle un seguimiento a esta persona hasta que se la coge infraganti, poniendo cebos otra vez para envenenar nuevamente la fauna salvaje. Y es que está en juego la supervivencia de especies muy valiosas. El lobo desapareció del sur peninsular principalmente por el uso de cebos envenenados. El quebrantahuesos se extinguió en los 80, murieron las últimas poblaciones del sur de la península ibérica y desaparecieron, principal causa de mortalidad, el uso ilegal de cebos envenenados. El proyecto se extenderá hasta...